Música Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reina en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, el 13 de enero, la iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Hilario de Potier. Su nombre significa sonriente. Nació a principio del siglo IV en Francia, en el seno de una familia pagana. Sus padres eran nobles, pero gentiles. Cultivó las letras y la filosofía. Después dio con los libros sagrados y el Evangelio de San Juan iluminó su espíritu. En el año 345 recibió el bautismo. Desde entonces, vivió con tanta honestidad y virtud que al fallecer el obispo de Potier fue escogido para ocupar aquella sede. El emperador Constancio, que coqueteaba neciamente con la herejía, lo destierra al Asia Menor. Un destierro providencial. Discute con los herejes. Se familiariza con los padres griegos. Envía memoriales y anatemas al emperador y aprovecha sobre todo para elaborar su obra maestra, su 12 libros sobre la Trinidad. San Hilario dedicaba especial atención a las relaciones íntimas entre el alma y Dios. Una espiritualidad de inspiración cristológica, donde figuran análisis del temor de Dios, de Cristo, camino, verdad y vida. Falleció en el año 367. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor la gracia de conocer su palabra, hacer la vida en nosotros y traducirla en ejemplo de amor, honestidad y entrega a la iglesia. Y recuerda que ejemplo de San Hilario, tú también puedes ser santo. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.